Hoy, junto con los pobladores principales protagonistas, se está restituyendo el derecho a la energía eléctrica. Hoy, aquí, 30 familias han recibido la energía eléctrica, 150 protagonistas restituidos su derecho, como ha sido orientado por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Proyectos de energía eléctrica que vienen a llevar la satisfacción, la felicidad, la solidaridad a las familias de Nicaragua y específicamente Condega y Sector Belén del Barrio Solidaridad. Continuamos, ¿verdad?, con la reivindicación de derechos a la familia nicaragüense. Muy feliz y contento con este nuevo proyecto que se está inaugurando hoy. Con este nuevo proyecto que se está inaugurando hoy y gracias al gobierno de Canadá y al gobierno de nuestro gobierno, nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que nos está restituyendo nuestros derechos como ciudadanos. Muy agradecida. Sí, primeramente, ¿verdad?, porque antes no le podíamos planchar el uniforme a los niños para ir a clase. Y ahora sí, nos podemos despachar, ¿verdad?, planchaditos, vaciados, sí. ¿Y en la madrugada se levanta? Ah, sí, tenemos la luz, ¿verdad?, para alumbrarnos. Nos sirve mucho, ¿verdad?, porque cualquier alegría que hagamos, tenemos la luz en la casa. Los niños pueden ver televisión, pueden escuchar su música y se plancha, todo, pues, en casa, ¿verdad? Ya no andamos pidiendo luz para cargar nuestros celulares en otros lugares. Adiós. Adiós. ¡Gracias!